¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traction Set, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ir recuperando poco a poco los diarios de desarrollo que tenemos pendientes hasta... bueno, básicamente no son tantos, pero bueno, pensar también que este mes básicamente Paradox está de vacaciones y de hecho realmente novedades reales, por así decirlo, novedades importantes de Victoria 3 hasta agosto no vamos a tener hasta el 15 de agosto que ya hemos analizado que básicamente hay un parón con los diarios de desarrollo hasta esa fecha lo mismo pasa un poco con Crusader Kings 3, el único juego que no se toma vacaciones son los de Europa en el Salis 5 que también iremos trayendo los diarios de desarrollo pendientes que tenemos poco a poco hoy vamos a ver un poquito qué cosas quedan pendientes para Paradox D ir mejorando en Victoria 3 de cara al futuro, ¿vale? todo lo que vamos a ver hoy es sujeto de ser introducido en parches gratuitos, ¿vale? o sea, nada de lo que vamos a ver hoy va a ser en plan de parte de un DLC, ¿no? como ya hemos visto, por ejemplo, con la 1.7 que ha introducido cosas como la posibilidad de invertir en vasallos el tema de los acuerdos de inversión mutua, etc. todo eso ha llegado en el parche 1.7 y no en el DLC de Sphere of Influence es que, por cierto, por repasar un poco, fijaros que las reseñas recientes del Victoria 3 están en muy positivas un 70% que vale que es un poco el límite, pero quiere decir que son muy positivas la recepción del último DLC y desde luego la percepción es que el juego ha mejorado un montón y que es muy buen juego, ¿no? vemos que en las variedades todavía está un 67%, pero bueno, poco a poco va subiendo yo creo que con futuras actualizaciones llegará a estar en mayormente positivo sin ningún tipo de problema he de decir que en mi opinión, el juego a mí me parece muy buen juego en cuanto a simulador económico es cierto pues que en otros aspectos quizá le sigue faltando un poco, ¿no? y ahora vamos a hablar un poquito de qué me gustaría a mí que mejorase el juego en el futuro hay cositas muy obvias que son lo que se os ocurren, pero bueno, pues vamos a echar un vistacillo por último, antes de continuar, vamos a minar por aquí el DLC de Sphere of Influence la recepción que ha tenido, 900 reseñas, que es bastante buenas ventas 75% de reseñas positivas, chicos, entonces yo creo, bueno, es una realidad que el equipo de desarrollo al menos de Victoria 3 está muy muy contento con la recepción del DLC los hotfix que han lanzado, han lanzado tres hotfix, han solucionado problemas muy importantes como que no funcionaba el SFR, no funcionaba el todo bien no se podían privatizar, había varios problemas que, bueno, los han ido solucionando aunque alguna cosilla como que el vino está absolutamente roto o que la IA no construye ejércitos, ahora ya construyen quizá demasiados entonces vamos a ver un poquito, pues, cosillas que hay pendientes por aquí, ¿no? en primer lugar, el tema de la flota, ¿vale? esto es algo que quizá muchos de vosotros lo consideréis importante hay gente que considera esto absolutamente vital el tema es que, básicamente, las mecánicas navales ahora mismo en Victoria 3 son un poquito muy muy simples y ni siquiera están del todo desarrolladas, ¿no? de hecho, hay mucha gente que está pidiendo que el siguiente gran contenido que la siguiente gran expansión o el siguiente parche se centre, básicamente, absolutamente en el tema naval del juego que sea un poco lo que fue Mandegans para Joy 4 pues que sepáis que mucha gente lo que está pidiendo una de las grandes cosas es que haya un parche dedicado al tema naval, ¿no? entonces, algunas de las cosas que quieren hacer con la flota es que la flota sea más importante para proyectar el poder global y asegurarte el control de las costas esto sucedió un poco en el Victoria 2 recordad que si tenías muchas bases navales mucha flota, pues podías colonizar más añadir un sistema de accesos militares encontrar soluciones para otros temas del sistema de líneas de frente si veis el vídeo que subí ayer de México los últimos minutos que hay una guerra con Estados Unidos vais a ver mi frustración con el sistema de frentes luego convertir los barcos individuales en piezas militares que puedan ser acumuladas hundidas, construidas y reparadas en vez de simplemente ser packs de soldados que a los que no les prestes mucha atención y añadir un sistema para limitar las guerras y reducir el tema de las grandes guerras a escala global que hay a principios de la partida en mi opinión yo estoy de acuerdo que hay que darle un poquito más de profundidad al tema naval, no es algo que para mí tendría muchísima prioridad no es algo que para mí sea absolutamente fundamental pero sí que es verdad que es un tema que está ahí sinceramente creo que no lo priorizaría es algo que puede tener importancia no lo pondría en mi top 3 de cosas que me gustaría ver en los siguientes parches pero es algo que sin duda hay que hacer y que si lo mejoran pues en algún momento desde luego el juego en sí mejorará con todo ello una cosa que sí que me gustaría ver mejor es el tema de la inmersión histórica recordad, vale, básicamente lo que se refiere con esto un poco es algo que no va a estar completo nunca por así decirlo básicamente son entradas de diario cosas como eventos situaciones históricas mejor representadas de muchos países, etc. aquí pueden entrar en cuestión un montón de temas y para mí esto sí que es prioritario pero bueno, esto más o menos no estoy tan preocupado porque en cierta medida lo están mejorando en todos los parches de hecho, esta 1.7 ha introducido un montón de contenido para numerosos países todo el tema del gran juego así que en ese aspecto no estoy preocupado pero sí que es cierto que en mi opinión pues países, sobre todo las grandes potencias que todavía no tienen absolutamente nada de contenido propio pues quizás sí que deberían tener algo pienso por supuesto en España quizás representar ni que sea al menos al principio de la guerra de los carlistas México no tiene absolutamente nada quizá un par de eventos para ayudarle a resistir a los Estados Unidos no estaría nada mal Nueva Granada no tiene nada tampoco de contenido y luego pienso también por supuesto en países como Marruecos la propia Austria-Hungría Austria-Hungría es un país que probablemente podría recibir un DLC entero para el estilo Colossus of the South el DLC un poco de Brasil y América Latina un DLC que iría un poco de la mano de rework al tema de nacionalismos al tema de esas luchas internas o sea, tendría que ser súper súper complicado gestionar Austria-Hungría y ahora mismo el juego no ofrece mecánicas suficientes o no tiene como esas cuestiones internas suficientemente desarrolladas como para representar bien la situación de Austria-Hungría entonces por ahí se podría hacer un trabajo, ¿no? y bueno, ya por supuesto pues si nos queremos meter en cosas como Inglaterra la propia Alemania Escandinavia tampoco tiene mucha historia pero bueno hay países que absolutamente no tienen nada piensas en Grecia también Grecia tiene algunos eventos y tal pero tampoco es la gran cosa y realmente son países que fueron muy muy importantes en la época, ¿no? en fin cosas que están por hacer en el tema histórico seguir retocando cosas como la restauración Meiji que por cierto creo que lo han arreglado bastante y por cierto otra cosa que quiero mencionar es que con uno de los últimos hotfix han mejorado un montón en el Imperio Otomano el tema de las reformas tan cimát entonces si no habéis jugado con el Imperio Otomano o hace mucho que no lo tocáis os animaría a echaros una partida con el Imperio Otomano la traería al canal ¿vale? en algún momento primero va la campaña de México pero que sabéis eso que el Imperio Otomano ha mejorado un montón ¿vale? bueno seguir introduciendo entradas de diario y eventos y mejoras, etc y añadir más contenido específico relacionado con estados con países y con regiones ¿no? quizá algo a nivel religioso estaría bien quiero hablar un poquito más de esto más adelante pero bueno ahora veremos diplomacia obviamente la diplomacia son unos grandes focos del 1.7 tampoco me volvería muy loco ahora centrándonos en la diplomacia creo que el juego ha mejorado bastante en ese aspecto sí que lo dije en la en mi en mis impresiones del DLC de Sphere of Influence personalmente me hubiera gustado ver más interacciones como vasallo y más interacciones como soberano la verdad que me parece que no he introducido muchas para mí incluso un poco juegos como Stellaris o Crusader Kings 3 en estos aspectos me siguen pareciendo un poquito más interesantes o sea creo que está mejor desarrollado el tema de la relación señor vasallo creo que hay más interacciones y me hubiera molado que introdujesen más aunque fuese algunas a nivel simplemente de sabor ¿no? pues por ejemplo si eres una monarquía ni que sea obligar a un vasallo a hacer un matrimonio real o yo que sé si eres una república pues que en vez de simplemente obligarle a cambiar la ley pues forzases a que hubiera elecciones o algún tipo de cosa del estilo hubiera estado guay más interacciones o cualquier tipo hubiera molado bastante verlo en fin cosas que quieren hacer reworkear el tema de perdón quieren reworkear el tema de los intereses diplomáticos ahora mismo es verdad que es una mecánica pues como el tema naval chicos que súper simplón o sea no tiene ningún tipo de interés el tema de la declaración de intereses estratégicos simplemente haces clic en una zona y a los pocos días pues ya puedes hacer cositas en esa zona no tiene mucho sentido entonces bueno yo creo que esto lo harán de alguna manera enlazándolo con el tema naval y también permitirte negociar paces durante una jugada diplomática en vez de simplemente tener que rendirte etcétera eso también estaría bien no sé hasta qué punto la ella aceptaría estas cosas pero bueno ya sabes lo bueno del victoria 3 es que puedes conceder cosas y pedir cosas en una paz eso está muy guay entonces esto va un poco de la mano también y molaría haberlo introducido tema de políticas internas como digo esto es sujeto para mí incluso quizá de una gran expansión estilo Sphere of Influence y claramente países como Austria Hungría son lo bueno Austria son candidatos perfectos a recibir contenido con actualización de este tipo de políticas internas y nos dice por ejemplo cosillas como añadir más leyes que expandan la diversidad de países introducir nuevas formas de jugar a la partida esto es súper importante vale ahora mismo el juego está dando a entender como que quieren dar lugar a varios estilos de juego si pensáis por ejemplo en los bloques de poder tenemos como las uniones ideológicas tenemos el tema de las de las convenciones religiosas los tratados militares comercio diplomacia etc entonces da pie el juego a pensar que vamos a tener distintos estilos de juego que quieren desarrollar sobre eso un poco como pasa en el Stellaris pero la realidad es que ahora mismo las diferencias son muy muy ligeras y la realidad también es que no te como decirlo chicos el juego ahora mismo no te digamos que una forma ideal o sea o hay cosas que son objetivamente mejores que otras es decir hay como por ejemplo los bloques de poder el de basalizaciones de los mejores el de los mercados está muy bien también entonces porque vas a querer coger cualquiera de los otros desde cuando ya tienes los mejores en realidad arriba es como imaginaos también por ejemplo que el el SFER o la o la o la economía colectivizada son los mejores las mejores economías del juego entonces claro esto es un poco complejo porque por un lado tú quieres que el jugador tenga que llevar un proceso tenga que llevar los países a una dirección y tengas que pasar cierta lucha es como que imaginaos que al principio jugar con los tratanientes fuese el mejor estilo de juego pues porque ibas a querer cambiarlo entonces este es un poco el tema como hacer que sea interesante jugar de formas distintas al juego sin que porque al final siempre va a haber un meta o sea quiero decir esto es como en el EU4 imaginaros el tema de las ideas nacionales siempre iba a haber un grupo de ideas nacionales que fuese objetivamente mejor que el resto o un conjunto de grupos de ideas nacionales entonces sí que es verdad que tú por roleo o por la razón que quieras puedes elegir otros pero si quieres jugar de forma óptima pues nunca vas a cambiarlo entonces para mí lo sí es que sea divertido independientemente que sea el mejor estilo de juego o el peor que sea divertido pues jugar con una teocracia pues molaría un montón ir por ahí convirtiendo a todo el mundo a tu religión estaría divertido que un poco es la idea un poco de las convenciones religiosas en fin hacer que la legitimidad sea algo más interesante que la fuerza de un gobierno dependa de sus éxitos y fracasos gobiernos con mucha legitimidad que no puedan ser simplemente echados introducir también un concepto de orgullo nacional que incremente o decaiga dependiendo de las acciones de un país y que esté directa en relación con la legitimidad que la discriminación no sea algo simplemente binario es decir una población está aceptada o discriminada como sucede ahora mismo y reflejar otras formas de discriminación no sólo lo que esté escrito en la ley así como hacer que la simulación sea una mecánica más interesante en el proceso pues bueno lo que digo esto es sujeto de un DLC de la mano de contenido para Australia sin ningún tipo de dudas y bueno por supuesto otros muchos países Estados Unidos África etcétera encontrar una solución mejor para la forma en la que aparecen las ideologías atraer seguidores y crear apoyo para las reformas en vez del sistema de líderes esto para mí es si os soy sincero algo que cambiaría allí en el siguiente parche para mí uno de los elementos que más asco barra pereza me da de jugar a Victoria 3 a día de hoy es el tema de tener que jugar con las ideologías de los líderes es decir todo el rollo de tener que reclutar 800 generales hasta que te sale el general con la ideología ideal y con la popularidad ideal y del grupo de interés barra del partido político que te interesa para luego tener que echar al otro tío al tío que está en el poder poder ponerse en el poder y entonces poder aprobar una ley es un sistema que me da mucho asco me da mucha pereza para mí es lo peor del Victoria 3 ahora mismo os lo digo y sobre todo porque es que llega un punto en todas las partidas en las que quieres aprobar el multiculturalismo por supuesto quieres aprobar las leyes de transacción más avanzadas etcétera entonces tienes que jugar con esta mecánica de reclutar generales desecharlos entonces es muy aburrido es un rollo también por no decir algo peor entonces por favor que se cargan esto cuanto antes para mí es lo peor del juego ahora mismo sin ningún tipo de diferencia todo esto que hemos mencionado hasta ahora es importante pero en mecánicas con las que tengas que interactuar a día de hoy y todavía no hayan tocado pues esta desde luego es bastante horrible y funciona así pues yo creo que es desde Voice of the People desde el 1.3 es algo muy muy cansino como digo y que ojalá toquen cuanto antes no sé si en el 1.8 ojalá pero bueno otras cositas pues mejorar las compañías haciendo que sean actores actuales en tu país que posean y expandan edificios esto creo que interactúen con personajes y con la política esto creo que claramente ya dispone el juego los suficientes medios para introducir algo así ahora mismo es cierto que las compañías son muy poderosas pero el hecho de que pudieran acumular dinero y acabar haciendo cosas como incluso quizá tener su propio ejército y conquistar países como sucedería un poco con la compañía de la Villa de Hudson o con las compañías de Indias pues sería bastante chulo verlo así que surgiese de manera natural y por supuesto que fuese un actor dentro de tu país esto es algo que puede estar muy 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 guapo y es algo que nos prometieron que tenían intención de ir mejorando conforme desarrollas en el juego el tema de las compañías cuando nos las presentaron ahora mismo son monos planos que no son muy interesantes pero bueno el potencial está ahí desde luego y encuentro una manera de lidiar con el sistema de comercio en grandes economías quizá poniendo comercio automático esto molaría muchísimo también verlo entonces para mí prioridades de todo lo que se ha mencionado el tema de las ideologías de los personajes etcétera hacer que sea más sencillo interactuar con eso es absolutamente horrible en segundo lugar para mí más contenido regional es decir ahora mismo el juego ya es muy divertido y ya mola un montón jugar con distintos países pero el hecho de que cada uno de estos países sea un poco más único pues molaría un poquito más entonces para mí yo pondría quizá eso segundo como prioridad en tercer lugar y el tema de las políticas internas la discriminación etcétera más lo de Austria y ya quizá después pues sí que pondré temas como las compañías o temas como lo de la guerra naval el tema naval es absolutamente simplón ahora mismo es cierto quizá alguno de vosotros le daría más más prioridad en su lista personal no sé qué pensaréis y nada el 15 de agosto no nos concreta que nos vayan a presentar ya la 1.8 vale pero yo entiendo que sí o alguna cosilla en ese aspecto veremos yo supongo que este año veremos un DLC cosmético más por lo menos o veremos algún DLC de contenido regional en cuanto a DLC de contenido regional sin necesidad de introducir mecánicas importantes ¿a qué país se lo daría yo personalmente? pues quizá algún país rollo que no requiera de grandes mecánicas extra ahora mismo para ser representado quizá un país como Corea se me ocurre por ejemplo quizá algo que no se espere nadie rollo Siam rollo algún americano creo viendo que Colossus of the South acaba de llegar quizá Egipto o el Imperio Otomano veremos también un poquito en qué se centra el siguiente parche que desde luego creo que el 1.8 no sé si han dicho dicen en algún momento que su intención es es que sea un parche un poco como el 1.6 que fue un parche muy centrado en la estabilidad y correcciones menores pero el 1.6 también introdujo muchas mejoras de interfaz por ejemplo introdujo cosas como el rework de la migración que estuvo muy bien entonces super guay pinta el futuro para Victoria 3 estoy muy muy emocionado por ver en qué acaba llegando pero bueno a nivel de novedades como digo vamos a estar un mes sin novedades prácticamente pero bueno hay que hacer un montón de partidas y sacar un montón de logros así que hay que darle cañita poco más que decir chicos cuidaros mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao